Qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo espero Qué bonito, mi amor, todo tu ser, sí, tu ser Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Muchas gracias